¿Habría alguna explicación de por qué esto se está dando en forma tan constante? Porque no pasa ni siquiera una semana en que no nos contactamos contigo, Haroldo, y que volvemos a hablar de estos temas. La gente tiene miedo. Ayer en Twitter también había mucho temor por parte de las personas en el norte. ¿Hay alguna explicación científica que podamos entregarle al público como para que sepa a qué atenerse en las próximas jornadas? La verdad, yo no tengo un estudio respecto de esto. Ya que yo creo que la propia ciencia no tiene un estudio. Y hablar que, ah, porque son acúmulos de desplazamiento de placas. Y si es esto, entonces no podría haber tenido un símbolo en 27F en cuanto se está señal esperando el norte. En el norte de tu país. Yo creo que a cosas que estamos caminando para poder descubrir, todos, no soy yo, cualquier uno que esté prestando atención a ese proyecto, sabe que hay mucho más que descubrir al respecto de la ciencia de vacía. Oye, respecto a eso, Haroldo, nosotros sabemos, como tú mismo lo has explicado, que este maravilloso acierto de proyecto en el pronóstico de sismo, ustedes por fin lo van a presentar en esta primera semana de diciembre. Están a pocas semanas de por fin, ante grandes sismólogos y geólogos del mundo, lanzar este proyecto para por fin reconocer, obtener el reconocimiento mundial y la famosa publicación que todos exigen para tomar en cuenta, digamos, esto que sigue resultando, pero hasta que no haya una publicación, no lo toman con la seriedad que corresponde. Ahora, Haroldo, me pregunta, en este proyecto de la migración sísmica, que como tú nos has explicado, cuando tiembla en un lugar, pueden ser tres luego otros puntos del planeta donde puede seguir este movimiento como consecuencia, muchas personas están diciendo, científicos algunos, que en esto, mirá, que parece medio esotérico, pero la verdad que no lo es tanto, que en esta alineación planetaria está amplificando una serie de radiación de parte del Sol y que puede estar moviendo minerales, así como un imán, así con las virutillas, así como los pedacitos de metal, dentro de la Tierra y por lo tanto está agitando el planeta desde su entraña con mayor frecuencia. No sé, ¿qué te parece su opinión, que como te digo, tiene respaldo científico en ciertas áreas, o si ustedes han ingresado otros elementos de estudio en la comprensión de los temblores y terremotos en el planeta? No, creo que puede ser, por los aquecimientos, sí, no que yo descarte, es que no tengo una opinión que vale como un estudio. Yo creo que es por los aquecimientos, pero es una creencia, ¿ya? Lo que hago es un estudio de reflexos, de simos, de migraciones, ¿por qué están pasando muchos? Bueno, ahí ya no lo sé, pero tiene fundamento, creo que sí, que es por los aquecimientos, yo creo que sí. Excelente, maravilloso, lo dijo él.